hola aquí estoy con un nuevo tutorial y esta vez voy a explicar cómo hago este tipo de cascos para los eldar oscuros vale estos que son sin plan verde darle impresión un poco de cristal o metálico y voy a empezar aplicando una capa de un metálico muy claro por ejemplo puede ser stone host silver o puedes usar cualquier plateado realmente un plateado muy clarito vale que sea un color bastante claro sobre lo que queremos trabajar aplicamos la base esta base en el casco un par de capas si hace falta porque quiere bastante uniforme que nos quiere un plateado bastante bien colocado vale así que voy a aplicar esto aquí y después cogeré otro ejemplo que tengo para seguir trabajando bueno una vez hemos acabado vamos a aplicar la capa metálica estoy cogiendo también por aquí ya tenéis preparada para el vídeo vamos a aplicar una capa de waystone green vale a intentar aplicarlo lo más uniforme posible aunque la textura de esta pintura es un poco peculiar vamos a ver que es una pintura bastante transparente y nos permitirá ver el plateado a través del verde vale y esto es lo que a mí más me interesa vamos a aplicar el plateado a través de que nos da un verde bastante interesante nos va a ayudar a hacer esta sensación de cristalidad o de cristal con su brillo como podéis ver aplico bastante e intento hacerlo que quede lo más la capa lo más homogénea posible tiene algunas dificultades esta pintura y a veces hay que aplicarla como a golpecitos pequeños aplicamos así y ahora vamos a dejar que se seque ya veis que tenemos una capa verde bastante uniforme y ahora vamos a esperar que se seque antes de hacer el siguiente paso y una vez ya se ha secado este color el waystone vale que hemos aplicado antes vamos a aplicar ahora coelia green shade simplemente en las partes donde está en contacto donde esta parte verde está en contacto con el resto del casco vale así que vamos a aplicarlo básicamente siguiendo el contorno vale así que lo movemos hacia las zonas donde nos falte y así tendríamos ya terminado el trabajo y esto es todo por este vídeo vídeo rápido sencillito pero yo creo que han resultado bastante interesante a estos cascos de los eldas oscuros esto es todo por ahora espero que os haya gustado y hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima i